eso se llama y se titula la cumbia y la amo alza los cines malojas, el índice y el papaya el chorizo de Samay Chito el punto Galle Runger Play Zapote Todos los he ido Emil Loco Larómano 13 Ese Cholo El Chiva El Pastilla Rata Pablo El Samay Garra El Íñote El Pollo Arriba Samay Arriba Samay Arriba Samay El Pollo El Pollo El Pollo El Pollo ¡Al saludo! ¡Al saludo! Bueno, se va, se va, se va, ahí se fue. A ver, continuamos en esta noche. Vamos y comienzan para todos ustedes hoy. ¡Franquil y el Borrego! ¡Con sonido! ¡Los brazos!